¿Qué es lo que se ha hecho en la presentación? La palabra sentimientos, que yo creo que va unido también a las pasiones Muchas veces mientras estamos encarnados, sospecho que nos van a dar guerra continuamente Sobre todo hasta el punto, en aquellas ocasiones en que anulan incluso nuestra voluntad, impidiéndonos progresar Mi pregunta, ¿es así? ¿Qué trabajo tenemos que hacer mientras estamos encarnados Para que esos sentimientos, que a veces son negativos, nos impidan ese progreso? ¿Cómo lo ves tú? A ver, cuando, en primer lugar, por eso los centros espíritas son una bendición del cielo Lo primero es ser conscientes de nuestros sentimientos y de nuestros malos actos o buenos actos Ser conscientes y para ser conscientes efectivamente hay que tener conocimientos Y estos conocimientos se dicen en el centro espírita O sea, eso lo primero Lo segundo, una vez que ya tienes conocimientos Efectivamente, trabajar para mejorar tu espíritu Trabajar para mejorar tus sentimientos ¿Y cómo lo haces? Pues a través de la voluntad Debes de tener, porque no solamente hay que tener conocimientos Sino luego voluntad de rectificar Ten en cuenta que además Si tienes la voluntad de rectificar Vas a tener ayuda del mundo espiritual Para ello ¿Comprendes? O sea, pero vamos, lo más importante Dos cosas Primera, tener conocimientos Porque hay mucha ignorancia en la vida Y luego tener voluntad En el mundo interior Aquí En el mundo interior Como han dicho que hay laboratorios también Que se crean Es que no te oigo muy bien, hija Quítate un poco la mascarilla En el mundo interior Que dicen que también hay Existen laboratorios Sí Que crean bacterias, virus Sí, sí Pues mira, eso ya no lo sé yo Eso no lo sé yo Lo que sí te puedo decir Esto sí que me ha impresionado Bueno, pues yo sí te puedo decir Que esto es información del mundo espiritual Yo no me estoy inventando nada No, no, no digo eso Vamos a ver A nosotros nos han dicho Y además viene escrito Hay un libro por ahí De la filosofía espiritual que lo dice En el mundo espiritual De bajas vibraciones O sea, los mundos oscuros Efectivamente Hay laboratorios Han creado laboratorios Porque los espíritus Si son malos Eso no quiere decir que sean tontos Pueden ser malos Pero también pueden ser muy inteligentes Entonces Han creado laboratorios Para inocular Siempre que pueden Hacer daño Para inocular Los virus Y las bacterias Que ellos crean En los seres humanos Para crearles enfermedades Así es Pero sería Para personas Que tienen baja vibración Naturalmente Ya lo digo en la conferencia Naturalmente Ya lo digo en la conferencia Claro O sea No a todas las personas Se pueden arrimar ¿Y la depresión que dice También Digamos ¿Eso cómo se averiguaría Con regresiones De otras vidas? Es decir ¿Cómo tiene que llegar A lo dije Que un Vamos a ver La depresión? También se explica Por parte de Juana De Angelis La depresión Es un alma Que se siente culpada Por los actos anteriores Desacertados A otra vida Claro Por actos anteriores Desacertados Con otros entes Y cuando esos entes Les encuentran En la vida terrenal Vienen A cobrarse Su deuda O sea El origen De la depresión Es la obsesión Por eso Perdona y termino Por eso No se quita Con ningún medicamento Pueden ayudarle Quizás algo Pero no se quita Con ningún medicamento Con lo único Que se quita Es Viniendo a los centros Espíritas E intentar Ponerse en contacto Con el obsesor Y decirle Que deje de molestar Si lo considera Pero para eso También Hay otra cuestión Que el individuo Que está Pasando por esas circunstancias Debe de cambiar Debe tener Una transformación moral Porque si no tiene Una transformación moral No hay nada que hacer Los espíritus del bien Tampoco le ayudan O sea Tiene que haber Tiene que haber Una transformación moral O sea Un arrepentimiento Y un arrepentimiento continuado No de momento Claro Muchas gracias ¿Puedo decirle una cosa Rodrigo? Sí, claro Quería darle las gracias Porque me ha gustado mucho Todo lo que ha explicado El tema de la depresión Yo soy funcionario Llevo muchos años Trabajando Ya casi Para jubilarme Cuando yo empecé A trabajar En el ministerio De fomento Estuve En un chiscón Lo que es Yo era telefonista Y yo caía En depresión Por la baja vibración De los compañeros Es decir Una ordenanza Dos botones El conductor Del director Y a mí Me tiraron Para arriba La acupuntura Porque a mí Yo era una niña Que había estudiado En el instituto La típica Que deja apuntes Súper enrollada A mí se me viene El mundo abajo Y sentí una depresión En esa época No había muchos antidepresivos Y por una tía Pues nos llevamos A unos médicos De acupuntura Bueno Y poco a poco Yo fui reviviendo Pero ojo ¿Cómo pude Elevar la vibración? Me puse a estudiar Otra vez Y al estudiar Apuntes La clase Es decir Hay una parte No sé Es que Ya eran malos de espíritu Las personas vivas Que estaban ahí Rodrigo Entonces a lo mejor En el mundo entérico Había por ahí Todo tipo de Si no tuvieran Nada a ver contigo A ti no te pasaría esto En primer lugar Si no tuvieran Nada a ver contigo A ti no te pasaría esto Porque Dios es justo No permite Que otras personas Tu vida No está en manos De otras personas Claro Tú con los espíritus Que estaban allí ¿Sabes? No sabía protegerme No sabía rezar Claro Entonces ahí está Tiene que ver con los demás No te preocupes No te preocupes Que Rodrigo Te lo va a explicar Espera un momento Escucha tu respuesta Sí Vamos Rodrigo Explícale cómo se puede proteger Una persona Bueno Vamos a ver En primer lugar En primer lugar Usted me dice Que tuvo una depresión A veces Las depresiones No son bien diagnosticadas Creemos que tenemos Un bajo de ánimo Y inmediatamente Decimos Tengo una depresión No A veces Las depresiones No están muy bien diagnosticadas Eso por un lado Por otro lado Efectivamente Cuando uno tiene Alrededor Personas que tienen Malos comportamientos Generan Malas vibraciones Generan malas vibraciones Ahora como decía Esta señorita Ello no influye De tal manera Para que se crea Una depresión Profunda Comprende O sea Vamos a ver Cuando uno Tiene Una reunión Y está uno Rodeado De gente Con malos pensamientos Y con malos sentimientos Efectivamente Todo eso Genera Unas ondas vibratorias Distorsionadas Que llegan Al individuo A todos los individuos Que están allí Llegan Y se encuentran Por lo menos Incómodos Por lo menos Pero Pero No llegan No llegan Como decía Esta señorita A crear Una depresión Profunda La La depresión La depresión Como se dice En la conferencia Vamos a ver La depresión Como se dice En la conferencia Es cuando Un alma Se siente culpada Por haber hecho Daño En otras vidas En otras vidas O en esta incluso En otras vidas Gracias por ver el video.